Cada verano las paradisíacas playas y pueblos mágicos de Baja California Sur se colman de colores, olores y sabores, atrayendo a turistas de talla nacional e internacional. La entidad ofrece una gran oferta de destinos turísticos, diversos festivales, eventos deportivos, gastronómicos y culturales. El pueblo mágico Todos Santos, localizado a 80 kilómetros de La Paz, ofrece playas y una gran gastronomía, mientras que la Feria de Comondú es ideal para el avistamiento de ballenas y si de eventos deportivos se trata, en Los Cabos se lleva a cabo el abierto de tenis. Al norte de Baja California Sur se ubica Mulegué, municipio que se convirtió en el principal puerto de la región, donde a lo largo de la península se puede apreciar el contraste entre el mar y el desierto. Además de sus islas y archipiélagos, la Bahía de La Paz es uno de los principales atractivos turísticos, posee hermosas playas ideales para el descanso y eventos recreativos, como la práctica de deportes acuáticos. Cerca de 3.000 especies marinas habitan en el mar de Cortés y debido a esa riqueza biológica es considerado uno de los escenarios naturales más maravillosos del mundo. Cada año los turistas visitan este destino con el fin de admirar mantarrayas gigantes, el tiburón ballena, el pez martillo, la ballena azul y delfines a través del buceo. La Secretaría de Turismo espera en esta temporada una derrama económica de 3.000 millones de pesos, más la derrama indirecta que ello genere. Con información de Lucia Tadeo Sánchez, Notimex.